Yo, pa' los que no me conocen, yo soy J. Álvarez, y aquí les presento lo que es el dueño del sistema. Kishin, no es un placer y yo están conmigo, entiendo. Yo, a mí me sobra de lo que tú no tienes, aceite de joder a brea, pa' repartirlo a ustedes, yo soy muy versátil pa' ti. Yo camino sin hacer ruido por encima el sing, ey. I got the bomb pa' descargarte la glop. Hago un facial, camino tranquilo y le pongo el up. Yes, yo siempre dando flex. La gorra con los tenis combinados de cabeza a pie. ¿Quién tú eres? Babbo, ¿cuál es tu son? Sabes que yo te paro el kiosko cuando tiro el pastelón. Wow, sin corte de cancha a cancha. Lo pongo a caminar pa' carola desde la one, yeah. Lo mío es sólido, lo tuyo cuéntame, yo tengo el químico que te pone, mamá. Ja, 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 ja. J. Álvarez. Siente el dueño del sistema. Quisiendo flow, Dios. Elio, Elio, el mago de Oz. Vivo la vida tratando de superarme, escribiendo letras que sé que ustedes con los míos. Sejaltan unos me la dan, otros no, pero está bien. Yo sigo en busca de los míos, tumbarme, dime quién. Todavía no estoy distinto de hilo. Damos un par de meses y verás como de ti me río. Ja, 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 ja. Me he caído. Me he levantado. 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 clubs of mine. Me he levantado, he llor Todo. Gracias.